¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Contaje de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Te voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, perdidarte no puedo Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, perdidarte no puedo Hola sí, hola sí, hola sí, hola sí Muy, pero muy, pero muy buenas noches familia Por favor, antes de comenzar, les parece que nos acomodamos Eso Los músicos para este lado, la familia para allá Y dónde está nuestra bella cumpleañera, dónde está, por favor, que levante la mano Un regalo muy especial de parte de tu familia, tu esposo, tus hijos Las personas que nos acompañan en esta bella noche Y cómo estás, cómo te sientes Tranquila, nerviosa, relajada, feliz Que se note lo feliz Vamos a cantarle el Happy Verde bien alegre, ¿es listo? Y esto que dice Que nos cumpla, feliz Que vuelvas a cumplir, que sigas cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida La palma, la palma, la palma Ahí vamos a entonar una excepción, que nos vamos a celebrar con emoción De cumpleaños, vamos a decirle con amor, que nos felicitamos Y que sigan con la hoyo más, que la fe que la tiene que invitar Que a mi padre y te de la vida le faltará Y que nos cumpla mil y muy feliz, que estemos todos en esta reunión Y que nos cumpla mil y muy feliz, que estemos todos en esta reunión Y que nos amistad, llegamos a ti Y que eres la gran decisión Pedición de mamá, pedición de papá Pedición de mamá, pedición de papá Y que felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo es de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que no te darás otra vez El aplauso para nosotros Bueno, con mucho cariño Y para que no se nos olvide, vamos de una vez con una fotografía ¿Listo? Que queden marcados teniendo un momento Llorando cuando lloró Ella me protege en mi escudo Y si me equivoco ella se me apoyó Es mi mamá, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Su rueda está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me instruía Con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella la reina, reña de mis ilusiones El aplauso, bien bonito para ella Por aquí, mamita hermosa Con todo el amor del mundo Le canto a la mujer Que quiero tanto Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu oro El canto de las alas Y el murmullo de viento Se unirá en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Ese aplauso, bien bonito Por esta bonita preciosa Y seguimos de un recalentario Exclusivo para ti Para que los caballeros Ya no más lágrimas Si no me la van a sacar a bailar Que estamos celebrando En este día tan especial Y eso dice un que no sea el mes De my show A ver, a ver Quién me la saca de primera Quién me la saca de primera Quién me la saca de primera Quién le duró mucho a Dios Con el alba este radio Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que si el de este radio Despierta, madre Que le traigo serenata Traigo un sentido de emoción Al corazón Que vida linda Por favor, abre la puerta Para que escucha Lo que divisa en mi canción Ay, no deseo que me reina con sentida Que su cariño me le metan Me da fe Que tú consigues Que su mujer es la vida Toda y sin agilidad Despiértese Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mi alegría Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero mostrarle Mi amor Todos los días Con la palma y que no pare de bailar Chacu 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 Estoy como riche Labelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Tu linda madrecita mía Y son rocos como el sol Que agarizan lejan Dios Puros son como el cristal en el dios amado de Dios Díganos con cariño En tu pecho, madrecita, niña Te los brindo con amor en este grandioso Dios ¡Eso vayas a la tierra! La palma, la palma, la palma Todos los caballeros saben que miran a bailar Todos los caballeros saben que miran a bailar ¡Una palita, una palita! Se destroza mi corazón a mil pedazos Me siento solo como la pluma de un aire ¿De qué me sirve a la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando mientras sé Aún más pensaba que la madre es lo primero Fue que Dios silla me quita a mi pobre madre Seguí una madre y no se cambia por dinero Yo no te enviaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Están de vivas con las lágrimas que lloro Pero es inútil porque se ha dado yo rota Bueno, continuamos con esta linda canción para darle gracias No solo a esta bella mamá Sino a todas las mamás que están por ahí presentes Listo, aprovechando este bonito A ver, ¿quiénes son mamitas? ¿Quiénes son mamitas? ¿Él levantó la mano? Eso Es una madre en persona Bueno, vamos con esta Ah, claro Con mucho cariño para ustedes Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento no puedo expresarlo un ciento por ciento Que ha sido difícil poder expresarlo con una cara de silón Sería la canción más larga Que te va a alcanzar para yo expresarte todo lo que siento Porque en cada lámpara que en mi rostro de agradecimiento Por la grande creencia que tú me has brindado por tu sensibilidad Sería la canción más larga Que incluso pueda ser de madre que este sentimiento Es un amor puro que defiende el alma pronto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso bien bonito por favor Bueno, la siguiente canción para ti De parte de un camarero que te ama Te adora Te consiente ¡Que paz del esposo! ¡Bravo! Que le dé un besito por favor Y que le diga que la va a amar toda la vida La va a amar toda la vida Eso me conmovió a mí también Vamos con esto lindo que dice Y dice así Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas, todos los instantes Sientas tú Tendrás en los ruedas Tendrás en los ruedas De mi amor De la primavera Y de en el verano Con el calor de mi pasión Tendrás en los ruedas Tendrás en los ruedas Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Que viva el amor y el aplauso Voy a oír ese besito para la esposa Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el bello aparecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos con las nubes De su pena Y allí Juntitos los dos Cerquitos de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo De más Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Este aplauso bonito Claro que sí Ya los dejaron Hace muchísimo tiempo Seguimos con el show Del mariachi juvenil Primera clase Bien bonito Y suena La de Daniel Chaoela Con muchísimo cariño Para ti Celebrando esta fecha tan especial De las personas Que tanto te quieren Y suelta Marianoche ¿Qué dices? Arriba 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 ¿Verdad? Atin En Si nos dejan Haber ¿ ont 앙 Chabela? No Ya no se llama Chabela ¿Cómo se llama Nace Abaya Compañera? V mi Norita Palmas, palmas, palmas... Haciendo palmas. Haciendo palmas. Haciendo palmas. No se va regando, me quiere. No se va regando. No se va regando, me quiere. ¡Ay! Chavella. Norita, Norita. Va de nuevo, no ha pasado nada, ¿viste? ¡Ay! Chavella. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Tranquilo. Yo, yo te ayudo. ¡Ay! Ay, Norita, 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 es el hombre que yo llevo Clase Eso, título aprendiste, el siguiente es dedicado para ti Y un, dos, tres, mariachi, primera clase Quiero bailar el perro, quiero bailar el ajo, quiero bailar el ajo Quiero bailar empujón, bam, 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 puja El perro del perro, quiero bailar el ajo, quiero bailar el ajo Quiero bailar empujón, bam, 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 puja Nada más que le voy a daros el aplauso para Norita porque vas a bailar con nosotros Pero lo que me suena, mi amor, me salen las tres amigas que también vienen a bailar Tres amigas ¡Las hermanas! ¡Qué apellidos! ¡Qué apellidos son las hermanas que! ¡Las hermanas no puedes! ¡Le falta una! ¡Ay, se quería escapar! ¡Muy bien! ¡Vas elegir a uno de estos mariachis para bailar! El que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras Uy, el que lo movió chévere, vaya mejor con el que lo movió chévere Uy, 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 uy ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¡El muy! Y ustedes tres, la última que me dijo mariachi y tiene penitencia ¡A la una a las dos de las tres! ¡A la una a las tres de las tres! ¡A la verdad escoja nombre! ¡Ay, tía! ¡Uy! ¡Vengan pa' caso, Mercedes! ¡Tengo conmigo! ¡Eso! ¿Para qué estudiamos? Van a tomar el marearse de la cintura por detrás, por favor Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita, moviendo la cinturita No vivo, no vivo, y uno, dos, tres, cuatro Se han ido la fiesta, se no se vuelve, traigan la miseria Esta noche se sale, 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 se sale Yo soy su carpintero, soy su carpintero, y yo soy su carpintero, listo, ahora mirando de frente Con las manos en la cintura, moviendo la cinturita, para imitar exactamente lo que haga el mariachi, listo Mirando el marearse de frente, mi amor, mirando el marearse de frente, eso Moviendo la cinturita, no pimo, no pimo, un, dos, tres, mariachi, primera clase ¿Qué le vuelve al perro? Pero qué pasó, Norita estás intimidada, qué pasó Te gustan altos, mechos, y con barba, no ha Y en mis días en mis noches con tu hermoso, te contemplo y te digo Uy, pero qué pasó ahí, qué pasó ahí, uy Y todos dicen, ay, no orito El aplauso, por favor, para ellas, pueden tomar así El aplauso para nuestra bella Lorita, por favor, bailaste genial, nos sorprendiste a todos Bueno, le hacemos entrega de este bonito mariachito con todo el amor del mundo Para que siempre, siempre nos recuerdes Un detalle muy especial de parte de tu esposo, tus hijos, las personas que nos acompañan Y el aplauso para ellas es especial, por favor, Ringo De esta manera se despide el mariachi Aunque vamos con un pequeño aviso para Roquela Ahora en el mariachi estamos implementando bonitas fotos instantáneas Un formato Full HD, resistente al agua, brilla en la oscuridad, es genial No mentiras, no, eso último no, pero con muchísimo cariño para ustedes Nos pueden preguntar a la salida qué costo tiene, tranquilos, preguntar no tiene ningún costo, ¿vale? De esta manera se despide el mariachi, hace una próxima oportunidad Dios los bendiga y el aplauso para el mariachi Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Vamos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Te invita a disfrutar Gracias.